Notiparaco, para colombianos de bien Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreoskis también y empezamos de una vez este Notiparaco claramente hablando del conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania y uno cuando apenas ve las redes sociales se da cuenta que estamos llenos de politólogos de expertos en guerras mundiales y de gente que sabe exactamente qué es lo que está pasando entre estos dos países y hasta ahí uno diría no hermano, sí, es que yo soy muy burro es que yo no sé absolutamente nada me voy a informar pero no con Semana ni con los medios tradicionales aquí en Colombia que bien pueda le están metiendo a usted mala información no, me voy a informar con personas capacitadas con gente que ha estudiado y periodistas que han hecho reportajes serios allá en el territorio donde está ocurriendo esto pero de pronto el timeline de las noticias tanto en Twitter, tanto en Facebook y en todas, hasta en Instagram y qué decirlo posiciona las opiniones del presidente de Colombia un títere al que el país le ha quedado grande que no ha hecho nada y que se va a ir por la puerta de atrás porque ha sido el único presidente que en cuatro años solamente ha conseguido hacer el ridículo y este señor que no pudo con el conflicto armado colombiano que ha querido acabar el proceso de paz y que además no ha podido ni siquiera capturar a ninguno hijueputa porque se entregan en este país está diciendo o estuvo diciendo más bien que estaba viendo la posibilidad de interceder en el conflicto y de mandar soldados colombianos a territorio ucraniano y uno diría pero pero ¿de dónde, Dios mío santo es que tenemos un gobierno tan inepto? ¿por qué este bellaco tiene que estar diciendo estas cosas? ¿y por qué el ministro de defensa y toda la ultraderecha colombiana salen a decir ¡ay sí, sí, ay no, sí! ¡tenemos que meternos de lleno! cuando aquí en Colombia hay un paro armado del ELN en Arauca y no estoy diciendo que solamente tengamos que mirar para adentro pero si estamos atollados hijueputa de la café que si la tenemos hasta el cuello aquí en este país ¿qué hacemos nosotros intentándole meter miedo a una potencia mundial? es que no nos cabe en la cabeza y no hay derecho de que seamos el asmerreír de todo el mundo y ustedes dirán Levi, ¿y usted qué opina de lo que está pasando allá? yo tengo que decir que yo si no voy a abrir la jeta yo si no voy a andar opinando de lo que no sé exactamente qué es lo que está pasando porque yo no me las doy de intelectual ni de politólogo ni yo me las doy del Salvador ni tampoco del hombre que quiere plomo porque aquí bien sí voté por un proceso de paz y yo considero que las cosas se pueden arreglar dialogando cosa que no ha hecho el presidente de Colombia y todo ese gabinete de corruptos que lo pusieron ahí porque estos berracos sí que han querido acabar con la JEP porque estos berracos sí que han querido perpetuar el conflicto armado aquí en Colombia y dicho esto uno dirá ¿pero qué presión le puede meter Colombia a Rusia? Dios mío a punta de aviones de papel hermano no se gana una guerra y así es que nos damos los cuentos por allá Marta Lucía Ramírez hablando con yo no sé quién y Diego Molano inventándose enemigos imaginarios y el presidente Iván Duque el mismo que dijo que Maduro tenía las horas contadas con el cerco diplomático ya dijo que iba a llegar a Rusia ay no llegó Iván Duque ¡paren los aviones! ¡paren ya! habló Iván Duque y uno no puede hacer un noticiero con seriedad ya con semejante mamarracho en la presidencia pero vámonos un poquito más Colombia ha tenido históricamente la costumbre de meterse en donde no lo están llamando lo hizo también con la situación en Venezuela lo hizo también con la situación en Argentina y hace muy poco en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos también intercedieron y los periodistas como Luis Carlos Vélez que están al servicio de los banqueros en este país le pedían al señor Joe Biden en un acto de plena caballerosidad que se retirara y que dejara las elecciones para que las ganara el señor Donald Trump me pregunto si este mismo Luis Carlos Vélez va a ir a hacer allá concursos de canciones de rock con Putin o con el presidente de Ucrania o qué es lo que va a hacer porque este berraco está muy cómodo en Miami pidiendo pues que todo se arregle al pan, 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 pan y al pum, 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 pum así como el papá seguramente lo crió a él con la plata del dinero del cartel de Cali y ya habiendo dicho esto ahora sí, bienvenidos a Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorreoskis también pero resulta que mientras estamos viendo qué está ocurriendo en Ucrania y en Rusia hay que decir que aquí en Colombia sigue funcionando la estrategia para tumbarse las elecciones presidenciales y para ir pontificando a un señor que seguramente está siendo muy inflado por la publicidad de redes sociales pero que verdaderamente en la calle no cala y estamos hablando del ingeniero Rodolfo Hernández al que todos los medios ya de comunicación lo venden como el que va a ir a segunda vuelta presidencial con Petro y en las gráficas los ponen casi parecidos sabiendo que hay casi un 35 o 40% de diferencia en el voto que supuestamente los colombianos darían a la hora de elegir presidente en Colombia y como los medios de comunicación están poniendo a este viejecito millonario que se tintura el pelo color agua panela y el que dice que no necesita robar porque ya rico pues le vamos a contar aquí en Notiparaco detalladamente como es que el señor fue saliendo de la nada y ahora como por arte de magia o como por arte del billete que se paga en redes sociales y el billete que se le da a los medios de comunicación lo vemos como un posible presidente el señor que se vendía como independiente ahora mismo dice que pactaría con Álvaro Uribe Vélez y con el Centro Democrático si así lo requiere la situación en Colombia y como empezó esto pues le querían poner a una periodista la señora Paola Ochoa como vicepresidenta y cuando le preguntaron a ella que si quería ser vicepresidenta ella dijo que sí que para las que sean y cuando le dijeron que qué hacían los vicepresidentes dijo que no tenía idea de absolutamente nada que pero para eso ya sabía preguntar que porque era periodista o sea que si en algún caso el señor este que funciona a vapor no vuelve a ser el presidente y dejar a Paola Ochoa pues le iría a preguntar a terceros cómo resuelve la situación del país pero aquí no termina todo porque Paola Ochoa al otro día dijo que no que ella se desentendía de eso y empezaron con el discurso de doña Ingrid Betancourt que cada cuatro años llega de Francia aquí a Colombia a escampar y a hacer platica para seguir viviendo con la aristocracia en París porque es que eso sale carísimo entonces la señora viene aquí a hacer campaña presidencial sabiendo que no va a ser presidenta y después como si por arte de magia todo ocurriera dice que no que se desentiende y pasa a ser la fórmula vicepresidencial del señor Rodolfo Hernández porque ya hemos visto cómo en los debates presidenciales ella habla maravillas de este ingeniero millonario que puede ser el Robin Hood que le va a quitar a los ricos o más bien que va a ser más ricos a los ricos y que va a ser más pobres a los pobres porque para él los pobres son personas de alto consumo que pueden seguir haciendo la función de enriquecer a la gente rica de este país yo creo que ustedes me están entendiendo pero ahí no termina la estrategia de los medios y de las encuestas falsas que pagan para seguir promocionando a este señor como tienen miedo de que el señor Gustavo Petro sea presidente el mismo Gustavo Petro que hizo alianza con los liberales y que se hace cosquillitas así con Gaviria porque hay que decirlo también hay que posicionar a un señor de mano dura y corazón grande ¿y dónde está la mano dura de este señor? con los empleados con los hipotecados y con las personas a las que le quita el sueldo prometiéndole casas que van a pagar en 5 años pero que terminan pagando en 15 años háganme el doble hijo de puta a favor y así van invisibilizando a personas como Francia Márquez que está por arriba de los cacaos blancos de este país que son Federico Gutiérrez que son el señor Peñalosa que son el señor Char y que son el señor Fajardo estos cacaos no pueden reunir ni siquiera un 13% de intención de votos entre todos pero los medios de comunicación jamás van a hablar de Francia Márquez y jamás van a decir que en los debates los está peinando a todos entonces como no existe Francia Márquez supuestamente en este país vamos a poner a Rodolfo Hernández en un cohete y lo propulsamos a que sea el presidente que necesita este país engañando a la gente con encuestas falsas poniéndole una vicepresidenta que hace parte de las élites y las oligarquías en Colombia y vendiéndole al pueblo la idea de que este hombre no va a robar porque lo que va a hacer es hacer que todo siga absolutamente igual mientras la estrategia negra contra Gustavo Petro sigue funcionando y yo sé que ustedes van a decir ¡ay no! pero mire lo que está ocurriendo en el mundo se va a acabar el mundo pues que se acabe el otiparaco si no es verdad lo que yo estoy diciendo acá y lo sostengo donde lo tenga que sostener y le envío un saludo al profesor de la Universidad Católica que dijo que yo no podría hacer lo que hago porque yo no era periodista es que yo no soy periodista señor yo soy youtuber y por ende puedo opinar y decir lo que me vengan gana porque para eso está mi canal va a monte usted un canal y diga lo que quiera decir pero no me venga a decir a mí qué es lo que puedo decir y qué no es lo que puedo decir en Notiparaco y así les dejamos claro cómo la estrategia de medios como El Tiempo Revista Semana Hanacol y RCN quieren ir posicionando a Rodolfo Hernández y las encuestas de siempre pagados por los banqueros de siempre lo ponen en un supuesto empate con Gustavo Petro y no lo van empacando a segunda vuelta háganme el doble hijo de puta favor básicamente la campaña negra contra Gustavo Petro implica también a la fiscalía que todos sabemos que en este gobierno está al servicio de Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático y por ende también del señor Iván Duque quien es amigo del señor fiscal Barbosa cuando uno los ve bailar junticos y cuando uno los ve celebrar pues se da cuenta que este verraco jamás movería nada así sea justo para implicar a este poco de corruptos en lo que están haciendo y ustedes dirán ¿por qué a Gustavo Petro? pues porque Gustavo Petro siendo presidente no contaría con esta corruptela que a punta de mermelada mantiene los puestos en este país lo que se conoce como la burocracia en cualquier parte del mundo esa fiscalía le estaba pidiendo al señor Alex Bernot que declarara en contra de Gustavo Petro si quería conseguir la libertad y ustedes dirán ¿pero quién es Alex Bernot? ¿y qué tiene que ver con Gustavo Petro? Alex Bernot fue el abogado de Carlos Matos en el caso Hyundai y ustedes dirán ¿quién es Carlos Matos? pues Carlos Matos es el mismo que quería implicar a Gonzalo Guillén en un acto de corrupción y que le salió todo de mentiras con colaboración de la señora Darcy Quinn con el mismo Luis Carlos Vélez y con Vicky Dávila don Gonzalo Guillén dejó claro que no tenía nada que ver con este señor que es un corrupto que se avivó una plata y se quedó con ella que es la plata del caso Hyundai pero vamos a explicarles más claro al señor Alex Bernot se le indilga una amistad con Gustavo Petro pero el candidato presidencial deja claro que solo es amigo de él como padres del colegio liceo francés Alex Bernot en ningún momento declaró en contra de Gustavo Petro ni tampoco las mentiras de Carlos Matos dejaron al señor Gonzalo Guillén malparado pero ahí no terminan la estrategia de la campaña negra contra Gustavo Petro y contra los periodistas de la nueva prensa que han denunciado a la fiscalía que han denunciado a la niña política y que han dejado claro también quién es el señor Néstor Humberto Martínez hace poco Julián Martínez recibió un atentado llegando a su casa y la policía salió a decir que era un intento de hurto imagínense usted robarse un vehículo blindado en un taxi supuestamente la estrategia negra consiste que desde todos los medios de comunicación de este país que estén al servicio de los dueños del poder hegemónico se pueda acabar el nombre de Gustavo Petro pero no cuentan que también ya existe la internet y existen las redes sociales que van a estar diciendo siempre la verdad incluyendo a Notiparaco que si en algún momento tiene que decir algo sobre Gustavo Petro pues lo va a decir pero mientras no haya que decir tampoco se pueden inventar mentiras así que el mensaje es claro mientras el señor Iván Duque habla de cómo interceder en Ucrania están haciendo una campaña negra contra Gustavo Petro y están inflando al señor ingeniero Rodolfo Hernández vida y pues y para terminar este Notiparaco hay que decir que fue condenado a 10 años y 9 meses de prisión el señor Juan Camilo Cadena Botero y ustedes dirán quién es Juan Camilo Cadena Botero pues fue el piloto que transportó al señor Álvaro Uribe Vélez en su última campaña al Congreso de la República y que ha aparecido en fotos con María Fernanda Cabal con Iván Duque y con el mismísimo Álvaro Uribe Vélez quien además es el mismo piloto de la aeronave que aterrizó en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia con cerca de media tonelada de cocaína oculta en ayudas humanitarias hágame el berraco favor y le quiero enviar un saludito a la señora Alejandra Escarate también esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para con los reoskis también no olviden activar la campanita y suscribirse a este canal muchas gracias a mi comunidad de Patreon muchas gracias a mi comunidad de Youtube muchas gracias a los que están activos en Paypal y muchas gracias a todos los que hacen que este noficiero sea posible muchas gracias 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 a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon sin ustedes definitivamente este proyecto no podría seguir funcionando a ustedes mis abrazos y mis más profundos respetos y a las personas que se quieran vincular bienvenidos todos absolutamente todos caben en Notiparaco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.